Y se intensifican operativos en diferentes puntos de San Pedro Sula para fortalecer las medidas de seguridad y así evitar más contagios por COVID-19. Samuel Cuello está en vivo para ampliarnos esta información. Buenos días nuevamente compañeras en el estudio, también a la audiencia de Hola Honduras. Estamos ubicados frente a la armería en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula, donde ya se están realizando fuertes operativos para dar a conocer si las personas que están circulando en este momento en sus vehículos, pues lo están haciendo de manera correcta. Específicamente este día son las personas con terminación nueve, son las que pueden circular este día aquí en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, también en el Progreso y también en el litoral atlántico del país. Esto tomando en cuenta las nuevas medidas que se dieron la semana anterior por parte de CINAGER. Bueno, podemos observar ya que la gente, muchísimas gracias a la gente que nos está saludando ya en este preciso momento. Bueno, son ya varias personas que en este preciso momento ya están siendo investigadas y también para ver si están ellos haciendo lo correcto, transitando. Sabemos que en los últimos días también se han dado muchas situaciones de personas que tienen que terminar con su carro decomisado. Vamos a movilizarnos hasta el otro lado del boulevard porque podemos ver que ya hay personas que están siendo bajadas de su vehículo. Nosotros nos imaginamos que es por la situación de que tal vez no están ellos autorizados para movilizarse en este momento aquí en la zona norte del país, que son situaciones que también se dan, ¿no? Porque hay personas que por una u otra razón les toca salir de sus hogares para realizar algún tipo de actividades. Vamos a ver por acá porque ya los elementos están realizando su respectivo trabajo, los elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito. Vamos a movilizarnos, tal vez nos puedan brindar ellos algunas palabras sobre esta situación que se está dando porque se están realizando ya varios operativos aquí en la zona norte del país. Bueno, aquí podemos observar ya una situación que una persona que tal vez no estaba en ese momento pues circulando de manera correcta. Correcta. Vamos a acercar, bueno, operativos siempre que se están dando aquí en la zona norte del país para ver si la gente oficial, si la gente está autorizada porque hoy solo pueden salir los terminaciones número 9. Buen día, ¿verdad? Sí, como usted mismo lo dice, estamos aquí en control de tráfico, ¿verdad? Verificando que las personas que andan en las vías públicas sean aquellas que les corresponde de acuerdo a la terminación de su dígito, que es número 9, como usted ya lo dijo, que anden en las vías públicas, ¿verdad? Al igual que aquellos que porten salvoconductos porque trabajan de una u otra forma en lo que es el combate a lo que es la pandemia. Muchísimas gracias. Bueno, trabajo intenso que está haciendo por este lado la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito, específicamente en estos operativos que se están dando aquí en la zona norte del país. Esto porque hoy, vuelvo y repito, a todas las personas, a todos los ampedranos, a toda la gente del Progreso, solo pueden circular, recuerden, la numeración 9. Esa es la numeración que este día puede circular. Si usted no tiene nada que andar haciendo en las calles, no tiene nada que andar haciendo, usted mejor quédese en su casa. O sea, que esa es la mejor recomendación que tenemos nosotros aquí como medios de comunicación, a quedarse con Hola Honduras, a quedarse con toda la programación de BTV, que eso es lo más importante este día para que usted se mantenga debidamente informado. Con este contacto yo regreso a los estudios principales.